Un informe especial Así es, muchas gracias y muy buenos días compañeros en los estudios A esta hora de la mañana, familiares y amigos de los privados de libertad Se encuentran realizando una protesta en las afueras de la oficina de la penitenciaría nacional Esto en solicitud de las condiciones, el trato y también la mala alimentación que se les brinda Según ellos a los privados de libertad Caballero, ¿qué es lo que exigen ustedes? Nosotros venimos a favor de los privados de libertad porque nos gustaría que los derechos humanos Vayan personalmente a preguntarle a cada uno de ellos sus necesidades Porque nos hemos dado cuenta de que los maltratan, no le dan la suficiente atención como médica Como la comida y todas esas cosas que ellos necesitan personalmente ¿Por parte de quienes ustedes se han dado cuenta de estos tratos? Personalmente yo no tengo a ningún familiar adentro Pero mis amigos o amistades sí tienen personas allá adentro Y nos hemos dado cuenta de que los maltratan, los tratan mal y eso no tiene que ser Es cierto que ellos cometieron un error pero lo están pagando con privados de libertad Bueno, vamos a consultar aquí con una amiga ¿Usted tiene familiar recluido? Sí, sí tengo un hermano y por lo mismo tanto yo ando aquí porque lo que decía el muchacho ¿Verdad? Que ellos cometieron sus faltas y tienen que pagarse Pero también son personas y necesitan que los traten como personas ¿Su hermano por qué está recluido? Él está porque lo acusaron de una violación de una señora Entonces él está en Moroselí ¿Él le ha dicho a usted que lo tratan mal, que no le dan alimentación? Sí, incluso cuando hubo lo del porvenir Él está ahí, entonces yo anduve averiguando si era él Porque salí en un listado pero gracias a Dios no era él Pero entonces por lo mismo tanto yo ando aquí apoyando esto Para que no solo mi hermano reciba esos buenos tratos Sino que todos los reos que están ahí que puedan estar bien Muchas gracias a la amiga ¿Usted qué familiar tiene recluido? No, el esposo de mi cuñada que está preso ahí ¿Y de igual forma él ha manifestado que los tratos son malos? Sí, exactamente, tratos malos con la alimentación y la salud también ¿En cuanto a las visitas, madre, ustedes están teniendo problemas? También porque ahí tengo un sobrino, maltrato, mala comida Y cuando uno le lleva las comidas a ellos se la hurgan Como que es para chuchos que lleva comida a uno Es para ellos que no le deben de hurgar tanto la comida que le llevan El problema es que muchas veces ciertos familiares Tratan de introducir cosas de manera ilegal Sí, pero no venden de hacer eso a ustedes No le deben de hurgar esa comida Uno de ellos son seres humanos Y que cambien esa comida, arroz y frijoles y frijoles sin sal Más que tanto le dan a todos los reos ahí Ellos son seres humanos también Que necesitan buena alimentación una vez al mes que sea Bueno, muchas gracias compañeros Esto es lo que se registra en este momento a las afueras de la oficina de la penitenciaría nacional Familiares, amigos y demás personas Protestan por las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad Recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país Compañeros, con este contacto en cámaras de José de Hernández Retorno con ustedes hasta los estudios principales Buenos días